¿Cómo le va Graciela? Acá siempre trabajando, convidando un mate y todo muy bien. Sí, el mate es el gran compañero nuestro. De su trabajo y de las ideas, de los debates, de abrir el corazón y contarnos las cosas. Porque la gestión cultural es esa. La gestión cultural, más allá de todas las cosas, siempre es la charla, la idea. Un compañero aporta una cosa, otro, otra. Después, sin querer, ya tenemos formado el acto cultural. Eso es importante. Es indispensable la charla, el debate, las comparaciones. Y sin querer, casi ya tenemos armado todo. Por suerte tenemos armado muchas cosas para Mayo. Pero eso es al margen. Primero, ¿qué función cumple? Ya que me está hablando de las cosas culturales y qué sé yo. A ver, porque la gente que está conociendo esta entrevista, está conociendo una amiga íntima, amiga mía, pero empezó a hablar de las funciones que cumple. ¿Cuál es su función? Bueno, yo soy la jefa de programación de la Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales. Muy bien. Y al margen de esto, que es netamente político, sabemos que usted le ha encontrado el hueco cultural que corresponde a toda la labor de la gente, ¿no es cierto? Y hoy en día, que está tan devaluado, ¿no? Porque la cultura se maneja sola. Sí. ¿Qué es lo que resaltaría del oeste? A ver. Del oeste, principalmente de nuestro municipio de Ituzengó. Por ejemplo. La calidad de los artistas, la cantidad y la calidad y el deseo de participación de los artistas de Ituzengó. Realmente, un poco también la tarea que he estado haciendo este último tiempo es exportar a estos artistas hacia otros lados. Y es allí donde realmente se valoran más, quizás. Por ejemplo, en la Casa de la Provincia, en Callao 237, donde todos los meses tenemos un lugarcito y tenemos programado ya durante todo el año, cuando ponemos el cartel que dice Municipio de Ituzengó con nuestros artistas, hay un agente especial ya, durante cuatro años que estamos haciendo esta tarea, que va porque está la marca, el sello Municipio de Ituzengó. Y sabemos que los compañeros que van a la Casa de la Provincia, generalmente, digo compañeros porque ya son casi como nuestros amigos, porque se formó una gran familia. Cada vez que Ituzengó va, van siempre a veces los mismos que viven alrededor y muchos turistas, como es en La Recoleta, es un lugar donde van muchos turistas. Donde nuestros artistas son terriblemente homenajeados y valorados. Estuvimos la vez pasada, el último jueves, que fue una convocatoria muy importante. Fue muy emocionante porque los aclamaban. Estuvo Héctor Silva, Rubén Silva y Jorgelina Montañez. Emocionados hasta las lágrimas, porque fue muy, muy conmovedor la forma en que cantaron tangos y melóricos. Y para nosotros eso es una gran satisfacción. El año pasado llevamos a pintores, coordinados por Jorge Martínez, a la televisión pública en un homenaje que se le hizo por el aniversario de los 100 años de nacimiento de Julio Cortázar. Hicimos una muestra plástica con artistas de Ituzengó, coordinados por el profesor Jorge Martínez. Un éxito también, un éxito. Bueno, y así otros lugares también donde llevamos a nuestros artistas con gran éxito. Bueno, y acá te vemos como siempre. Sí. A mil. Y siempre, a mil y siempre recibiendo a una visita que en este caso soy yo, recibiéndola y no pensando que tenés trabajo por hacer. ¿Cómo es eso? Tenemos en este momento lo que vos estás viendo acá, es un memorándum a la Secretaría para informar que, en lo que ya te quería comentar, que tenemos un lugarcito en la Feria del Libro, el 10 de mayo, que es la primera vez que el Instituto Cultural, bueno, desde hace bastante tiempo, no sé si recordarás en la época cuando nuestro primer director de cultura, Rubén Silva Sarmiento, vaya un homenaje para él y un recuerdo. En esa época, sí, nosotros llevábamos a los escritores a la Feria del Libro. Después, eso lo manejó la asociación del libro. Sí. No sé si es la fundación del libro. Y nosotros no pudimos ir más hasta que ahora, con la gestión del Instituto Cultural, volvieron a darnos en esa feria un stand para presentar a todos los artistas de la provincia, ¿no? ¿Y cuándo va a ser esto? Y nosotros tenemos el lugar el 10 de mayo, a las 15 horas, en el pabellón amarillo, stand 1910. Y te cuento los artistas que van, los escritores en este caso, ¿no? Emilia Martins, Héctor Viña, Mabel Mari, Evaristo Santana, Carlos Marasco, Daniel Fuster, Norma Ruiz, María Amelia Díaz, Carmen Orga, José Ricard, Susana Pombo, Marcela Rosende, Marcelo Rosende, Mireya Rosas, Mario Faraone. Son 14 escritores, todos con libros publicados. Muy bien, ha sido de por sí una noticia sorprendente para mí. Sí. Y yo nunca te digo a vos que voy a sacar la cámara y todo, la saco. Sí, es cierto, me sorprendés, a veces estamos charlando y me sorprendés con esto de la cámara. Y bueno, pero es bueno la difusión, para que todos sepan qué calidad de artistas tenemos y la labor que estamos haciendo con ellos, ¿no? Perfecto, y como siempre, un gustazo en estos 7 minutos. Gracias a vos, Mario. Es realmente muy, muy lindo. Gracias. Comunarte es el programa que vos estás escuchando. Gracias. 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 Gracias.